Así es, yo estoy igual de molesto que la sociedad, definitivamente yo no creo que se deba de hacer esto, pero bueno, así está la ley ahorita en este momento. Ya lo revisé, ya lo vimos ahí con el Ministerio Público y tienen el examen de alcohol que se les hace, inclusive el de sangre, nosotros entregamos en el IPH, entregamos el antialcohol que les hicimos, bueno, la medición, el dictamen del médico, y pues bueno, iba con punto 14 de nivel, que es un nivel de estado de debería de cumplir. Sí existe, sí existe, el de nosotros y tengo entendido que existe el del Ministerio Público. Si no lo tomaron en cuenta, pues bueno, ya sería cuestión de la defensa, tendremos que ver. Yo creo que se debe de tomar en cuenta. Bueno, ahí está primero, quien toma la decisión son los familiares, de a quién quieren que los apoye en la cuestión legal. Y pues bueno, por lo que vimos ayer, ellos van a pedir que los apoyen a nosotros. Estamos apoyando con todo, primero que nada, para que los recibieran en el hospital, para que se les hicieran todas las colaciones, porque el seguro todavía no entra, no se hizo responsable, ha habido algunos cambios en las leyes, en donde anteriormente se hacía responsable el seguro inmediatamente, ahora ya no. Y entonces, bueno, tenemos que entrar nosotros como municipio, sobre todo para que no, pues sabemos que estuvo al borde, Enrique estuvo al borde de la muerte, de la vida y la muerte, y definitivamente, gracias a que el municipio intervino y que respaldó el pago de todo lo que se pudiera tener ahí, quien debe de pagar es el seguro. Y lo estamos haciendo, que pague el seguro. Pero también es muy importante que haya consecuencias para las personas que van manejando formadas, y debe de haber consecuencias. La ley no lo ve como un accidente o como un tema que puede ser, ¿cómo le llaman? No imprudencial, sino se le llama que lo puedes medir. Tenemos que hacer algunos cambios a la ley, habría que hacerlas. Eso no está dentro del municipio, más que pedir que se hagan en un momento dado, que se hagan en un momento dado, que se hagan enterado de ese tipo de cosas. Yo creo que debe de considerar la ley más el tipo de personas, el tipo de delito también, irlo metiendo. Inclusive existe en Estados Unidos una agrupación que se llama MAD, por sus siglas en inglés, Mothers Against Long Drivers, madres en contra de choferes con asunto alcoholizados. Entonces, pues bueno, y ellas han hecho mucho a favor de que la ley cambie para que se juzgue a todas estas personas que manejan los alcoholizados, porque mientras que no nos pongamos estrictos en ese tema, definitivamente va a seguir habiendo este tipo de accidentes.